El semanal momento en el fin de semana. Canal San Roque Televisión les hace una elección de algunas noticias que sucedieron la semana pasada. Si les parece, comenzamos con ello. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboix, ha anunciado que se ha tomado la determinación de cerrar el Pinar del Rey durante las noches al objeto de evitar el vandalismo que ha existido durante el fin de semana, primero sin estado de alarma. Así, y debido a dichos actos vandálicos, las 350 hectáreas que conforman el Pinar del Rey permanecerán cerradas entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio natural y las inversiones. El alcalde recordó que se han invertido recientemente en nuevos mobiliarios como mesas y contenedores, la remodelación del parque infantil, la mejora de las pistas deportivas, así como el camino de acceso, a fin de mejorar este paraje natural. Explicó que cuando más inversión están realizando en este paraje con fondos propios del ayuntamiento, más dificultades se están teniendo en su conservación y cuidado de esas inversiones. Anunció que durante este fin de semana se han producido actos vandálicos. Que para el disfrute, como digo, de los más de 34.000 vecinos de San Roque, pero yo diría de más de 270.000 habitantes que tiene el campo de Giraltar y que encuentran ese espacio de recreo, de ocio, de encuentro con la naturaleza, en el que además se suman también muchos vecinos de la ciudad de Giraltar, que supone que sea ese parque natural periurbano de toda lo que es la zona del campo de Giraltar y Giraltar, que por cierto conservamos con fondos propios, con recursos de este ayuntamiento, no creo que sea el que tengamos que seguir realizando continuas inversiones, porque haya cuatro sinvergüenzas que se dedican a actos vandálicos a destrozar mobiliario, a destrozar mesas, a destrozar barbacoas y por tanto lo que vamos a tratar de que al menos si hay esos actos vandálicos se tengan que realizar en un horario diurno, porque desde hoy hemos decidido cerrar el Pinar del Rey en horario nocturno. Y por tanto les anuncio que desde la fecha de hoy el Pinar del Rey va a permanecer cerrado entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. El ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Avanza Solutions y Projects la obra del pabellón cubierto de Taraguilla por un importe de 890.000 euros más IVA. Se trata de construir la estructura propia de unas instalaciones de dichas características, aprovechando el polideportivo Francisco Heredia, situado junto al CEIP Taraguilla, que consta de pista deportiva y vestuarios. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha señalado que la construcción de este pabellón cubierto es una antigua aspiración de los vecinos y vecinas de la barriada de Taraguilla, ya que las pistas ya existentes no cumplían todas las expectativas de la población y especialmente del colegio. Además, los vestuarios han sufrido en el pasado varios actos vandálicos, por lo que de esta forma se conseguirá prever mejor este equipamiento y preservar al público. El primer edil señaló que con esta obra se avanza en la planificación que hay diseñada para todo el municipio, en la que caben desde instalaciones abiertas las 24 horas para practicar el deporte de manera informal hasta equipamientos destinados a entrenamientos de deporte base y la disputa en competiciones. El alcalde espera que el resultado sea del agrado de los vecinos y vecinas de Taraguilla y, sobre todo, que tenga mucho uso y contribuya a fomentar el deporte y la salud en la barriada y en los núcleos de población cercanos. Por su parte, el teniente de alcalde, delegado de contratación, Óscar Ledesma, ha señalado que tras la pertinente licitación a la que concurrieron nueve empresas, la obra se ha adjudicado a Avanza Solución & Project, que presentó la oferta más ventajosa económicamente. El precio final es de algo de más de un millón de euros, contando el IVA y el plazo de ejecución es de un año. El edil explicó que se trata de convertir las pistas deportivas ya existentes en un pabellón cubierto para la práctica de baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano y gimnasia. Principalmente, al estar anexo al Colegio de la Barriada, su alumnado también podrá disfrutar de estas instalaciones en el día a día, pero estarán disponibles para la población en general y espera que durante mucho tiempo. La Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social, a través del Área de Familia Menores, promociona en los centros educativos del municipio el Día Internacional de la Familia, que se celebra el próximo 15 de mayo en detrimento del Día del Padre o de la Madre. Las actividades que se van a llevar a cabo en los centros educativos del municipio fueron presentadas por la Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, y la de Educación, Belén Jiménez. Córdoba señaló que la composición en los miembros de las familias ha ido evolucionando con el paso de los años, hasta encontrarnos en la actualidad con grupos familiares muy variopintos, y por ello quieren promover esta conmemoración como alternativa a la celebración de los tradicionales Día del Padre y Día de la Madre. Esta campaña surge, ya que somos conscientes de que la composición de las familias ha ido evolucionando y cambiando, y bueno, hemos querido hacer esta conmemoración de este día como alternativa al tradicional Día del Padre y de la Madre. Sabemos la importancia también de las relaciones familiares, y si son estrechas y basadas en el amor y en el respeto, pues los niños y niñas se sienten queridos y respaldados, y eso es independientemente de la persona o quien ostente los cuidados del menor, ya sea abuelos, tíos, familias monoparentales, familias de acogida y familias homoparentales. Y por último, solo decir y agradecer a todos los centros educativos que van a participar, la acogida, como he dicho anteriormente, y por supuesto a mis técnicos del equipo de familias y menores, porque este es el primer año que vamos a desarrollar esta campaña con motivo de este día. A través de los centros educativos de infantil y primaria del municipio, se va a lanzar una campaña informativa donde promover actividades en el aula y en la familia, donde ésta sea considerada como la unidad básica de la sociedad. Con todas estas creaciones se diseñará posteriormente una campaña audiovisual. La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento, a través del Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias, ha dado por finalizado los talleres impartidos en las autoescuelas del municipio, denominados al volante 0% drogas. Los talleres, cuya finalidad era informar y sensibilizar sobre los efectos del alcohol y las drogas en la conducción, se han desarrollado durante el mes de abril en las autoescuelas del municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, aplaudió la idea y felicitó a la Delegación por el éxito del taller. La teniente alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, anunció que, dada su buena acogida ante los participantes, se van a ofertar de manera atemporal a las autoescuelas del municipio que lo soliciten. Córdoba expresaba que, con todo ello, acaba la primera parte de actuaciones que pretenden sensibilizar a la población acerca de las alteraciones que producen las drogas en la conducción, además de las sanciones que pueden llegar a acarrear. Adelantó la Edil que se llevarán a cabo otra serie de campañas con el fin de que los accidentes dejen de ser la primera causa de muerte entre los 15 y los 24 años. Por ello, en el taller, a través del contenido teórico, se informó sobre las alteraciones que produce el consumo de sustancias en el organismo, la sensación de euforia, somnolencia, fatiga, la agresividad y cómo éstas afectan directamente a la conducción. Pero, sin duda, lo que más impacto tuvo entre los alumnos fueron las pruebas prácticas que tuvieron que realizar con las gafas simuladoras de alcoholemia y cannabis. Su lente especial permitió que experimentaran una simulación realista de la alteración visual que provocaría el consumo de estas drogas. La Edil mostró su agradecimiento a las autoescuelas, Los Cañones y Santillana de San Roque y Rocha Dasu y David de Guadiaro por su participación e implicación en estos talleres. La Delegación Municipal de Juventud y la Asociación Juvenil Mutantes Paseantes han abierto el plazo de presentación de obras para la 27ª edición de este certamen de cómic Mutantes Paseantes en el que se otorgan importantes premios. El concejal de Juventud, David Ramos, ha hecho público el certamen y anima a presentar originales al mismo. Las bases del XXVII certamen de cómic Mutantes Paseantes señalan que podrán concurrir al mismo todos los dibujantes no profesionales de entre 14 y 35 años. El tema será libre, con textos en castellano. Cada autor presentará las obras que considera oportunas. Los trabajos se podrán presentar en formato digital o en formato físico. Los proyectos se podrán enviar por correo electrónico. Si se opta por el envío por correo electrónico, en el asunto deberá reflejarse claramente el nombre o seudónimo del autor o autores y el título del proyecto. Los trabajos que se presenten en formato físico lo harán por el sistema de plica, en sobre cerrado a parte en cuyo exterior figurará el título o lema y si opta el premio o ilustración o viñeta joven. Se establecen tres premios y dos premios especiales. En primer lugar, los que irán a la obra ganadora, dotado con 600 euros. Segundo premio, con 400 euros. Tercer premio, con 250. Premio viñeta joven, para autores de entre 14 y 17 años, con 250 euros. Premio ilustración, para el mejor dibujo o ilustración, dotado de 250 euros. Y un premio al mejor guión original, dotado con 250 y un ejemplar del libro de Vicente Rodríguez Ferrer, el guión de la historieta. Bajo criterio del jurado, se otorgarán hasta dos menciones especiales, dotadas con lote de libros y cómics. Para optar a los premios, viñeta joven, ilustración y mejor guión, deberá ser indicado por el autor. En el exterior de la plica, se organizará una exposición con una selección de las obras presentadas, durante la cual se realizará la entrega de premios. Desde el 1 de mayo está abierto el plazo de inscripción de la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque, las modalidades presencial y semipresencial para el curso 2021-2022. La concejal de Educación del Ayuntamiento de San Roque, Belén Jiménez, ha animado a los interesados a presentar sus solicitudes, ya que el plazo finaliza el 20 de mayo. Por menos de 77 euros al año, se puede estudiar inglés, francés o alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque. Además, por el mismo precio, existen clases de español de una duración de cuatro o cinco horas semanales. El inglés se puede realizar el examen para conseguir el A1 y el C1, en francés el A1 y el B2, y en alemán el A1 y el B2, y el español A1 y B2. Las clases en este centro de idiomas son dinámicas y lúdicas, por tanto ofrecen una forma de aprender a través de la diversión. La Escuela Oficial de Idiomas da la posibilidad de realizar los cursos de forma presencial o semipresencial. Para mayor información, se pueden acceder a su página web eoisanroque.es o llamando al 956-670108. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado en la mañana de este martes en el primer foro municipalista hacia una Andalucía más moderna organizado en la localidad sevillana de El Rubio. En el foro, con el lema del municipalismo como herramienta para transformar la sociedad, han sido invitados solo una veintena de alcaldes andaluces y ha estado presentado por Rafael de la Fe, alcalde de El Rubio, moderado por Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y clausurado por Juan Espadas, alcalde de Sevilla. El foro pretende ser una mesa de debate donde alcaldes y alcaldesas de diferentes zonas de Andalucía expusieron su experiencia y aquellas demandas que puedan ayudar a mejorar su territorio. Andalucía es diversa, la componen 785 municipios y el municipalismo es el elemento vertebrador para transformar la sociedad. Además, se abre una posibilidad de desarrollo y modernización del territorio con los fondos de regeneración. Se comentaba desde la organización. El alcalde sanroqueño señaló que uno de los problemas con los que se encuentran los ayuntamientos es que con la pandemia cada vez cuentan con más obligaciones y, sin embargo, no se cuenta con una financiación extraordinaria. Opina el alcalde sanroqueño que ahora que llegan los fondos de recuperación se debe contar con los gobiernos locales, que son los que están en la primera línea de contacto con los vecinos. Desgraciadamente sin ninguna financiación extraordinaria, teniendo que atender esas nuevas obligaciones, como por ejemplo de la limpieza COVID en los colegios, como el mayor número de labores de desinfección en nuestras calles y plazas, en los distintos pueblos, y todo ello sin que se haya incrementado cuáles son los ingresos. Bien por parte de la Junta de Andalucía, que desgraciadamente no ha elevado ningún tipo de ingresos que los ayuntamientos, la patrica sigue siendo la misma, y por tanto entendemos que era positivo este encuentro, que es positivo este encuentro, para ver cuáles son otras experiencias que hay en los más de 20 alcaldes que estamos hoy aquí en el Rubio, y yo espero y deseo que sea un encuentro positivo, y donde tengamos al final algunas conclusiones de mejora de la financiación local. Autoridades municipales han realizado una visita de inspección, este martes, a los trabajos de limpieza que se están llevando a cabo durante la jornada en Puente Mayorga, dentro de la campaña Cuida San Roque es tuya, que dio comienzo la semana pasada, y que abarcará cada rincón del término municipal. Se trata de unos planes de choque de limpieza y embellecimiento urbano, que se desarrollarán cada martes y miércoles en los distintos núcleos del municipio, y que engloba tareas de limpieza, jardinería y pintura exterior. La campaña se realiza con operarios de mantenimiento urbano y limpieza viaria, departamento que depende del teniente de alcalde, Juan Serván. Así, en la mañana de hoy, martes, las tenientes de alcalde Mónica Córdoba y Mercedes Serrano han girado visita a varios puntos de esta barriada. San Roqueña, donde los operarios han realizado distintas labores dentro de este plan especial para embellecer el municipio cada semana. Mónica Córdoba, que es la responsable de la zona de Bahía, explicó que en esta ocasión los trabajadores han actuado por toda la barriada, sumándose al plan de desinfección de limpieza viaria por el COVID, incluyendo además el embellecimiento de lo urbano. Es un programa que se viene a sumar al programa que ya se estaba desarrollando, desinfección con el COVID, pero en esta ocasión este programa también incluye embellecimiento de lo urbano, que va a llevar jardinería y pintura exterior, y bueno, creo que es algo que favorece mucho, en este caso, a la barriada de Puente Mayor, que se está haciendo en cada uno de los rincones del municipio. Y bueno, esto es un trabajo de todos, que por parte del ayuntamiento se ha puesto en marcha, pero creo que el cuidado y demás es de todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque. Cuida San Roque, es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque, limpieza viaria, recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque, es tuya. La fachada de la casa consistorial se ha iluminado, demorado en la noche de este lunes 10 de mayo, para celebrar el Día Mundial del Lupus. Con este gesto se pretendía mostrar la solidaridad del ayuntamiento con quienes padecen esta enfermedad autoinmune, que afecta a una de cada 400 personas en España, y concienciar a la sociedad sanroqueña sobre la necesidad de apoyar la investigación en este campo. Las tenientes de alcalde de Asuntos Sociales, Mónica Córdoba y Deficiencia Energética Belén Jiménez, se han desplazado a la Plaza de las Constituciones para presenciar este alumbrado y para representar a la corporación y a la población sanroqueña en este acto. La Asociación Lupus, Cádiz y Autoinmunes solicitó al Ayuntamiento de San Roque la realización de esta actividad de apoyo a su causa. Belén Jiménez recordó que el Ayuntamiento de San Roque se suma habitualmente a este tipo de reivindicaciones y apuntó que el dispositivo de iluminación que lo ha hecho este lunes posible corre a cargo de Eficiencia Energética. En este caso, desde la Delegación de Eficiencia Energética hacemos la contratación para poder hacer la iluminación del edificio principal del municipio, que en este caso es la Casa Consistorial aquí en el casco de San Roque. La intención del equipo de gobierno es comenzar este año haciéndolo de esta forma. Comenzamos, hay que recordar también que el año pasado empezamos con el Espacio Joven aquí también en el casco y la intención del equipo de gobierno es poco a poco irlo distribuyendo e irlo adaptando también a diferentes edificios de cada una de las barriadas también para que nos incluyamos. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune e inmunomediada que actualmente no tiene cura y aunque muchos de los pacientes tienen órganos afectados, dolores en articulaciones y mucho cansancio, de cara al exterior parecen saludables. Afecta más a las mujeres que a los hombres y se estima que sufren de lupus unas 109.000 personas en España. El 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus que se marca como objetivos aumentar la sensibilización social y el reconocimiento del lupus como un problema significativo de salud pública. La Delegación Municipal de Comercio presidida por la Teniente de Alcalde Belén Jiménez ha informado sobre las medidas, las nuevas medidas anti-COVID tras la eliminación del estado de alarma en especial a las que afectan a los establecimientos comerciales. A partir del 1 de junio se activaría la fase de avance con menores restricciones. Las nuevas medidas de transición a la normalidad que se llevarán a cabo hasta el 31 de mayo incluyen la eliminación del toque de queda, la apertura del cierre perimetral de Andalucía y las nuevas medidas para la hostelería. Entre estas destacan la apertura de la hostelería hasta medianoche, en las mesas puede haber hasta 8 personas en exterior y 6 en interior y en las celebraciones podrán participar 200 personas en interior y 400 en exterior según nivel de alerta 2. Las discotecas abrirán hasta las 2 de la madrugada las mismas condiciones de aforo que los restaurantes y las pistas de baile solo funcionarán en municipios con nivel de alerta 1, en exterior y con mascarilla. Los espectáculos, cines, teatros, eventos deportivos y plazas de toros en niveles 1 y 2 se dejará una butaca libre entre grupos de espectadores. En el resto de niveles la separación deberá ser de 1,5 metros. Las playas y piscinas no se han establecido una limitación de horario pero será necesario un plan específico de protección y distancia de 1,5 metros entre grupos. La Delegación de Cultura organiza el taller un día en la Antigua Roma para celebrar el Día Internacional del Museo. La actividad, dirigida a público familiar, se llevará a cabo el martes 18 de mayo a las 19 horas en el Museo Municipal en la calle San Felipe y se trata de una propuesta en la que los participantes podrán sumergirse en el modo de vida romano escribiendo en tablillas de cera, realizando mosaicos, aprendiendo juegos de la época, etc. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha explicado que quieren celebrar el 18 de mayo, Día Internacional del Museo, con una actividad gratuita dirigida al público familiar. Eso sí, debido a las limitaciones de aforo que impone la pandemia, el número máximo de participantes se ha fijado en 25. Cree la Edil que va a ser todo un éxito porque es una iniciativa novedosa que seguro que atraerá a los más pequeños y también a sus padres y madres. Añadió que desde la Delegación de Cultura han previsto otras tres actividades en el Museo Municipal para las próximas semanas, también pensadas para un público familiar. La idea es que los museos deben ser un lugar al que los más pequeños acudan con gusto para aprender y divertirse y por eso han programado tres talleres infantiles de cuentacuentos a cargo de Filiberto Chamorro, quien ya tiene mucha experiencia en el campo de la narración escénica. En cuanto al taller, un día en la Antigua Roma será impartido por Albanta Educación en el martes 18 de mayo a las 7 de la tarde. Esta actividad puede llevarse a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. El objetivo de este taller es recrear la vida cotidiana en la Antigua Roma. Habrá diferentes espacios para representar los distintos aspectos de la misma, escritura, alimentación, arte, juegos, ciencia. Cada estancia contará con herramientas y materiales para que los participantes puedan, por ejemplo, escribir en tablillas de cera, hacer mosaicos, conocer el calendario o aprender juegos romanos. Respecto a las otras propuestas programadas en el Museo Municipal, el sábado 29 de mayo a mediodía, Filiberto Chamorro ofrecerá el taller infantil Cuentos para jugar. El domingo 30, también a mediodía, el mismo narrador dirigirá el taller infantil Pájaros del Museo. Y finalmente, el sábado 5 de junio, se llevará a cabo el taller infantil de cuentacuentos denominado Toros de Gerión. En todos los casos, la entrada será gratuita hasta completar aforo fijado en 25 personas. La Casa Varela acoge desde la tarde del martes un curso básico de iniciación en las técnicas de DJ que organiza la Delegación Municipal y la Universidad Popular. Impartido por los sanroqueños DJ Michael Zing y DJ Heavy, se realizará en cuatro sesiones hasta el jueves de la semana próxima y participan un total de 14 jóvenes. Los interesados en esta disciplina mayores de 25 años pueden inscribirse en la Masterclass prevista para el próximo sábado 22. El concejal de Juventud y Universidad Popular, David Ramos, y el teniente de alcalde, Óscar Ledesma, asistieron al inicio de esta actividad que tendrá continuidad este jueves, el martes 18 y el jueves 20. Cada sesión tiene dos horas de duración y aunque en la primera jornada se han impartido conocimientos teóricos, las restantes serán prácticas para que los jóvenes puedan soltarse frente a los platos. Miguel Delgado, conocido artísticamente como DJ Michael Zing, explicó que este es un curso básico de iniciación. Vamos a dar un curso de DJ básico de iniciación para los más jóvenes. Hoy, el primer día, vamos a empezar con algo de teoría sobre la historia del DJ, los aparatos que usamos y demás, pero básicamente el resto del día nos vamos a centrar en lo que es la práctica porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de aparatos que es bastante costoso y queremos dejarlo a ellos que toquen y que practiquen y puedan irse de aquí con al menos una mínima idea de poder pinchar una canción. Fran Rivas, conocido como DJ Heavy, indicó que se van a centrar en la práctica, sobre todo en los aparatos, las controladoras, también en cómo mezclar con CD y al final con vinilo, como la vieja escuela. Nos vamos a meter más en lo que es la práctica, en enseñarles los aparatos, que son como las controladoras, cogeremos también para mezclar con CD y por último aprenderemos con vinilo, vamos, como a la vieja escuela, que vamos, lo que pretendemos es que iniciarlo en lo básico, que sepan lo que es mezclar dos temas y que sepan manejar bien lo que son los aparatos y mezclar los estilos de música y más que nada nos vamos a centrar más en lo que es electrónica, una vez ahí ya, ya que los chavales elijan su estilo preferido y eso y que tengan una mínima idea de lo que hacemos. El concejal David Ramos explicó que este curso estaba pendiente desde hace unos meses, pero las altas tasas de contagio en la comarca lo había frenado. Bueno, pues hoy damos comienzo del curso de DJ que nos traen Michael Thin y Frank, Riva, de un curso que teníamos pendiente antes de la alta tasa de pandemia que hemos tenido en estos últimos meses en el campo de libertad y que teníamos esa espinita y que queríamos completar. Desde la Delegación de Juventud y de la Universidad Popular pusimos en marcha este taller a demanda de muchos jóvenes y que, visto el resultado, que tuvimos que colgar el cartel de completo en poco tiempo de la inscripción. Además, terminaremos y culminaremos con esa otra petición de los no tan jóvenes, pero también les quisimos dar la oportunidad con una Masterclass que se realizará todo un sábado. Animar a los jóvenes a participar en todas las actividades que vamos teniendo desde la Delegación de Juventud que poco a poco vamos retomando de nuevo y que esperamos y deseamos que podamos realizar mucho mejor. En cuanto a la Masterclass DJ tendrá lugar el sábado 22 de mayo entre las 10 y las 2 en la Casa Varela. La entrada será gratuita, pero hay que inscribirse previamente teniendo en cuenta que la edad mínima es de 25 años. El aforo estará limitado y habrá que cumplir todas las medidas de la normativa anti-COVID. Las inscripciones deben realizarse en la Delegación de Juventud llamando al teléfono 956-780-106 extensión 2135 o enviando un correo electrónico a la dirección espaciojoven arroba sanroque.es La Teniente de Alcalde de Igualdad Mónica Córdoba ha acudido en la mañana de este jueves a las puertas del Palacio de Justicia de Algeciras para mostrar su apoyo a los trabajadores del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras que han convocado un paro para denunciar la situación de los trabajadores tanto en carga de trabajo como en las precarias instalaciones en el que lo desempeña La protesta contaba con el apoyo de todo el personal del Palacio de Justicia y del Sindicato de Comisiones Obreras que durante un cuarto de hora se han concentrado para dar a conocer la situación en la que se encuentran los trabajadores con jornadas laborales que exceden con creces el horario de trabajo legalmente establecido y las deplorables instalaciones que han de sufrir las víctimas que según comisiones obreras han de permanecer horas en unas dependencias claramente indignas El portavoz de los trabajadores indicó que en lo que llevan de año han realizado más de 500 actuaciones lo que les ha supuesto que muchos días se hayan ido a su domicilio a las 10 de la noche ya que cada día atienden entre 5 a 12 víctimas de toda la comarca La actual situación nos está llevando a que estemos haciendo una jornada laboral que excede con creces la jornada laboral legalmente establecida porque la mayoría de los procedimientos que en Coamo se llaman diligencia urgente que tenemos que resolver en el mismo día en que entro y esto nos está llevando a hacer jornadas que llegamos a salir a las 10, 10 y media de la noche a las 7 de la tarde a las 6 de la tarde desde las 8 de la mañana Entonces lo lógico es que el Tribunal Superior nombre un juez de apoyo que pueda haber dos magistrados dos jueces resolviendo y aligeren la historia También reivindicamos que desde el Ministerio de Justicia se nombre un letrado de la Administración de Justicia que tienden de apoyo a la letrada de la Administración de Justicia titular Córdoba apuntó que el pasado 1 de octubre se produjo la unificación en el juzgado de violencia sobre la mujer de Algeciras de todas las causas relacionadas con esta materia que hasta ese momento se tramitaban de forma separada en los juzgados de los tres partidos judiciales de la comarca Algeciras La Línea y San Roque lo que ha supuesto una carga de trabajo entre otros asuntos Acompañando en este caso el Ayuntamiento de San Roque y concretamente nos hemos acercado las técnicos y yo como concejal de Igualdad a esta manifestación o esta concentración que han hecho los profesionales del juzgado contra la violencia de género y creo que era importante apoyarlos porque es necesario contar con más personal y más infraestructura que es necesario ya que estamos hablando de luchar contra esa lagra que es la violencia de género La Teniente de Alcalde de Comercio Belén Jiménez y el personal adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor participaron en Cádiz en una reunión convocada por la Delegación Territorial de Comercio de la Junta que tenía como objetivo el reconocimiento y potenciación de las OMICS La reunión se celebró para informar de las modificaciones a un Real Decreto sobre Hojas y Reclamaciones de las OMICS de Andalucía que actualmente se encuentra en fase de alegaciones Los ayuntamientos han presentado aportaciones a este nuevo decreto que tiene como objetivo además del reconocimiento y potenciación de las OMICS la simplificación y flexibilización de la tramitación administrativa y el impulso a la telematización El decreto se encuentra hasta 17 de mayo en trámite de audiencia en la fase de alegaciones y se prevé que entre en vigor en noviembre de 2021 y para mayo de 2022 las hojas de quejas y reclamaciones en todos los establecimientos funcionarán telemáticamente para hacerlo a través de dispositivos móviles Este nuevo decreto mantiene la obligatoriedad para empresas y profesionales que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía de disponer y entregar la hoja de quejas y reclamaciones en formato papel a la vez que añade que además deben darse de alta en el sistema de hojas electrónicas en concreto la finalidad de este sistema es la de facilitar la posibilidad de solucionar las controversias que puedan surgir entre las partes intervinientes en una relación de consumo sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria La Delegación Municipal de Medio Ambiente desarrollará la semana próxima distintas actividades en centros educativos con motivo del Día del Reciclaje que se celebrará el lunes 17 además de la exposición itinerante Recapacicla que se está llevando a los colegios el alumnado de secundaria podrá en una ponencia online el martes 18 en la que se incidirá en las 4R reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos El Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente Juan Serván ha explicado que debido a la pandemia este año no pueden llevar a cabo las actividades presenciales de educación ambiental como los talleres y las visitas a espacios naturales del municipio para alumnado de colegios e institutos Por eso ha buscado como alternativa una exposición itinerante compuesta de paneles informativos que se está llevando a los centros educativos y también esta ponencia online dirigida sobre todo a estudiantes de secundaria Indicó que el objetivo final no es otro que el de concienciar a las nuevas generaciones en la necesidad de controlar los residuos para garantizar un mundo más limpio para todos Agradeció al concejar a los centros educativos por su colaboración y espera que el alumnado disfrute mucho con estas actividades En cuanto a la exposición Recapacicla se inició la semana pasada y se compone de varios paneles informativos que se están llevando a los centros educativos En cuanto a la ponencia online se ha planteado para el martes por la mañana y se dirigirá al alumnado de secundaria Comienza con un vídeo breve sobre los distintos envases y cómo reciclarlos entre otros Tras un vídeo corto de Coenves sobre reciclaje de vidrio se llevará a cabo una actividad de reciclaje creativo El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el que se pretende concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente El alcalde de San Roque y las concejalas de Tradiciones María del Mar Collado y Cultura Ana Ruiz han presentado los actos para conmemorar el 315 aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque Un pleno institucional de honores y distinciones y dos conciertos conforman el programa de actividades Las tres actividades tendrán lugar en el Teatro Juan Luis Galeardo el pleno y uno de los conciertos el viernes 21 festivo local y el segundo concierto el sábado 22 y en todas se aplicarán medidas anti-covid como reducción de aforo y el uso de mascarillas El pleno institucional por el 315 aniversario de la ciudad dará comienzo a las 11 y media de la mañana y en el mismo se entregarán los reconocimientos aprobados por la Corporación tanto del pasado año cuyo pleno no pudo celebrarse por la pandemia como los aprobados para este año En el pleno institucional de honores y distinciones con motivo del aniversario de la Fundación de la Ciudad distinguirá con la medalla de oro de San Roque a ocho colectivos de lucha contra el coronavirus aprobadas en 2020 tal y como explicó el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix Esos son los reconocimientos aplazados los que quedaron nombrados el 2020 que no hemos podido entregar y que lo vamos a hacer como digo este viernes 21 de mayo junto a los reconocimientos de las personas y entidades que sí que se han sumado dentro de un año entendemos que intentando recuperar la normalidad en un total de 10 Por otra parte el primer edil dio cuenta de las actividades que conforman el Día de la Ciudad dos conciertos el viernes 21 y el sábado 22 de mayo ambos en el Teatro Juan Luis Galeardo Y concluimos los actos conmemorativos del aniversario de la ciudad con dos conciertos en este caso uno también el mismo día donde van a participar distintos artistas de nuestra ciudad y de nuestro municipio de San Roque artistas vinculados al flamenco que vamos a poder disfrutar desde ese mismo día a las ocho y media de la tarde en el mismo Teatro Juan Luis Galeardo y con Juan Delgado con Antonio Aparecida con Manuel Peralta con Fernando y José Canela con Paqui Lara y todos a la guitarra de Antonio Peralta el CUC un espectáculo gratuito pero que requiere de invitación luego a todos los amantes del flamenco aquellos que quieran celebrar también y aunque sea con mascarilla compartir un rato en el Teatro Juan Luis Galeardo le pedimos que recojan esas invitaciones en la Delegación de Cultura en el Espacio Joven o bien en el propio Ayuntamiento de San Roque para que podamos disfrutar una vez más del arte de estos vecinos de San Roque como digo vinculados al mundo del flamenco El Ayuntamiento de San Roque impulsa el circuito Soto Grande Golf Challenge donde hasta 200 golfistas podrán disfrutar de los 7 campos de golf del municipio el alcalde Juan Carlos de hoy se ha presentado junto al Airel de Turismo y el teniente de Alcalde de Deportes este torneo que tendrá lugar de junio a noviembre de 2021 Comienza la cuenta atrás para la disputa de un evento único nace el Soto Grande Golf Challenge un circuito amateur por parejas que se va a disputar en todos los campos del municipio de San Roque en lo que es por primera vez la unión de facto de todos bajo una misma denominación común Soto Grande Golf Challenge cuya cita inaugural será en la Reserva Club el próximo 26 de junio en la presentación participaron también varios ediles de la corporación y acompañaron al alcalde en el acto la concejal delegada de turismo Ana Ruiz y el teniente alcalde delegado de deportes Ángel Gavino también representantes de los 7 campos y otras autoridades este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de San Roque se lleva a cabo después de muchos esfuerzos para potenciar la imagen de marca conjunta de golf en el municipio gaditano desde la delegación de turismo San Roque se recoge así una necesidad de potenciación del segmento golf a nivel internacional la edil de turismo Ana Ruiz indicó en su intervención que están ante un evento único donde por primera vez se aunan bajo un mismo escenario a todos los campos de golf del municipio en una clara apuesta de este Ayuntamiento en potenciar y demostrar la importancia del segmento del golf en San Roque hoy es un día histórico por dos motivos el primero de ellos porque situamos sobre el tablero deportivo nacional un evento de calado mundial y que por primera vez todos los campos todos los clubes se unen para potenciar una misma marca Gol y Soto Grande desde junio a noviembre se desarrollará el circuito y contaremos con Alcaide Salín Resor Almenar a golf la cañada golf la reserva de Soto Grande de San Roque Club y el Real Club de Gol Soto Grande y contaremos las 24 mejores parejas del circuito tendrán una gran final en el Real Club Valderrama el circuito tendrá una capacidad máxima para 200 personas y tendrá un cómputo global de 1250 salidas me gustaría agradecer al alcalde de la ciudad Juan Carlos el apoyo incondicional de esta iniciativa muchísimas gracias agradecer también a las delegaciones implicadas a turismo y a deporte y por supuesto a multimedia por su gran profesionalidad y por supuesto también a todos los campos de gol a todos los directores a todos los directores de operaciones y a todas las personas que han hecho posible de que hoy estemos aquí presentando este evento por su parte la primera autoridad municipal Juan Carlos Ruiz Boiz felicitó a la delegación de turismo y a todos los que han contribuido a que este torneo sea una realidad la delegación de deportes la empresa multimedia y cada uno de los campos participantes elogió que el proyecto a priori complicado para unificar en un circuito los campos al ir adelante con el apoyo de todos y con la intención de mejorar la imagen deportiva y turística de la ciudad quiero iniciar felicitando a la delegación de turismo que preside mi compañera Ana Ruiz y a todos los que habéis contribuido a que este torneo sea una realidad cuando me lo comentaba hace ya más de un año entendía la dificultad que era el poneros de acuerdo el poneros de acuerdo a competidores también a nueve campos de gol con siete entidades detrás que siempre pues nos gusta el tener el mayor número de Greenfield en la calle y que estén los campos ocupados por eso cuando me lo dijo le dije bueno ponernos de acuerdo será complejo pero vuestra presencia aquí atrás y sobre todo la presencia física hoy aquí delante la verdad que atestigua las ganas de salir todos juntos se recoge esta apuesta del Sotobrande Gold Challenge una apuesta para que los clientes de uno y otro campo conozcan quizás lo que no conocían que es la totalidad de los campos de que tengan siete jornadas siete actividades y que se pueda cubrir esas doscientos plazas que es el objetivo y que estoy convencido que se podrá que se podrá realizar y luego además a un precio de ganga porque la realidad es que la primera cifra desde la distancia de los que no juegan al gol parece que asusta pero sé que esa cifra por jugar en estos campazos la verdad es que es bastante bastante positiva y nos va a permitir el que además de que conozcan los campos pues tengáis la oportunidad de que conozcan también la calidad con la que prestáis y esos servicios así que nuevamente gracias a todos por sumaros a esta iniciativa Tras la intervención del alcalde se presentó un vídeo en el que se anuncia el circuito y donde aparecen imágenes de los diferentes campos participantes seis son los campos sede de la fase regular la Reserva Club Alcaidesa Links Golf Resort de San Roque Club Almenara Golf La Cañada Golf y el Real Club de Golf Soto Grande que albergarán cada una de las pruebas clasificatorias del circuito en esta edición 2021 que tendrá como colofón final la sede de la Andalucía Valderrama Masters el Real Club Valderrama en noviembre serán 24 parejas las que se clasificarán para emular a sus golfistas favoritos justo tan solo unos días después de proclamar al vencedor de este año de este torneo del European Tour en la web www.sotograndechallenge.com se ofrecerá toda la información sobre inscripciones formato de juego clasificaciones y premios que rigen esta primera edición de un circuito de golf que será referente a nivel nacional e internacional dentro del panorama golfístico europeo merced al excelso bagaje y calidad de los campos sanroqueños El artista Marguán ha ofrecido en la noche del jueves una velada muy completa en el aula de literatura José Cadilso porque no solo ha respondido a multitud de preguntas sino que también ha recitado algunos de los poemas de su último libro Una mujer en la garganta para culminar con un recital a la guitarra de algunas de sus mejores canciones Se trataba de una actividad organizada por la Delegación Municipal de Cultura y se respetó la limitación de aforo por pandemia Numeroso público acudió al Teatro Juan Luis Galiardo para conocer de cerca a Marguán quien últimamente está cobrando gran auge literario y musical el justo fruto de una carrera de más de 20 años de mucho trabajo El poeta y cantante se mostró muy cercano y habló sobre el amor sobre la creación sobre algunos enemigos y sobre la vejez de sus padres entre otros muchos temas Antes de comenzar el aula de literatura la concejal de cultura Ana Ruiz y la teniente de alcalde Belén Jiménez charlaron un momento con Marguán quien les firmó varios libros En cuanto al acto en sí la colaboradora de la Delegación de Cultura correctora y lectora profesional Sara Manzano se encargó de los distintos bloques de preguntas entre los que el autor intercalaba varios poemas finalizó cantando algunos temas de su larga carrera En cuanto a su libro Una mujer en la garganta explicó que es el más optimista de los que ha escrito el menos sentimental el más cañero y el más protestón Uno de los momentos más emocionantes fue cuando leyó el prólogo de su último libro que dedica a su fallecido tío Ebelio una persona que debido a una discapacidad intelectual nunca tuvo maldad y consiguió encontrar el amor en la vejez También fue memorable el poema dedicado a sus padres a la vejez que avanza y que hace que los hijos empiecen a preocuparse por ellos El aula de literatura de este jueves ha sido la segunda tras un largo periodo sin actividad ya que hace unas semanas la protagonista fue la novelista Carmen Posadas La próxima cita será el 17 de junio con el escritor Benjamín Prado Numerosos niños y jóvenes de Puente Mayor han participado en la primera de las cuatro sesiones de la actividad Pesca con Nosotros que lleva a cabo la coordinadora Alternativas con la participación de la Asociación de la Pesca de la Barriada Este proyecto forma parte del programa de dinamización comunitaria que subvenciona a la Diputación de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Bahía Mónica Córdoba y la también Teniente de Alcalde Mercedes Serrano asistieron a esta primera sesión que se desarrolló en la zona del Pantalán de Puente Mayorga en la tarde del pasado martes Consistió en distintos talleres con los que fomentar entre los participantes el uso y cuidado del mobiliario urbano de la Barriada El objetivo último es facilitar a los colectivos locales la realización de actividades con las que promover el ocio el deporte la cultura y el medioambiente de la zona de manera que se fomente la participación social de los vecinos y vecinas de Puente Mayorga Para participar en cualquiera de las actividades las personas interesadas pueden dirigirse al teléfono 956 611022 y a través del correo electrónico alternativas.puentemallorga arroba gmail.com Las plazas están limitadas y se guardan en todo momento las medidas sanitarias anticovid Y nos despedimos en este semanal primero por supuesto agradeciéndoles que hayan estado atentos a las noticias algunas que acontecieron la semana pasada y que nosotros se las hemos elegido pero hay mucho más y lo pueden encontrar en nuestras páginas en internet en nuestro canal en youtube y en nuestra app de móvil Para informarles a todos ustedes aquí estaremos y volveremos en el próximo tiempo informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!